En días anteriores circuló en redes sociales un video en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador supuestamente dijo que no se secuestra a los pobres, solamente a los que tienen. Y aquí te cuento toda la verdad. Quédate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alejandra Salazar y esto es noticia, porque yo ya estoy cansada de que todo el tiempo se esté manipulando para mal la información que nos da el presidente. Justamente esta mañana llegué a la conclusión de que todo este rollo que traen en contra de él y que cada mañana sale a darle su comidilla a las personas que lo usan como tema de conversación y lo ponen mero arriba de las tendencias en Twitter y en todas partes, pues es nada más porque sale a dar la mañanera que no daban antes los presidentes. Él sale y todas las mañanas se levanta tempranito para darle la cara a la prensa, para responderle sus preguntas a veces malintencionadas y nosotros hacemos mal uso de esa información porque cuando tú cortas un pedacito de video y le quitas el resto del contexto, cambia todo el sentido de la afirmación. Afortunadamente no todos los medios de comunicación son iguales y hay un portal que se llama AFP en donde se desmintió que el presidente haya dicho eso bajo ese contexto, eso de que el secuestro se evita con una sociedad pobre. Es que no puedo creer que la gente esté tan corta de entendimiento y que realmente piensen que un presidente está diciendo eso. De acuerdo con este portal, el video que circulaba fue compartido miles y miles de veces y todos con comentarios negativos diciendo que ahora resulta que el presidente estaba promoviendo que el pueblo fuera pobre para que no nos privaran de la libertad. Pues bueno, hubo de todos los mensajes y les voy a leer uno en especial que dice Miren lo que quiere el señor, una sociedad pobre. Además justifica el secuestro. Esto fue lo que dijo una publicación de Facebook de muchas que se realizaron en donde muestra el presidente de la república en su conferencia matutina, pero obviamente nada más este segmento que les convenía. Se escucha decir también que no secuestran al pobre, secuestran al que tiene y cómo evitamos el secuestro con una sociedad pobre. Esto fue lo que declaró una usuaria de Facebook compartiendo el video fake o incompleto de Andrés Manuel. Sin embargo, este portal nos compartió el video completo. Se dedicaron a hacer una investigación de qué fue lo que realmente había pasado, qué había dicho el presidente y por qué se estaba la información manipulando de esa manera. Y esto fue lo que dijeron. Chéquense, ese fragmento que ustedes vieron solo era de 14 segundos. Pero acá dice, no secuestran a un pobre, secuestran al que tiene. ¿Cómo evitamos el secuestro? Con una sociedad mejor, con justicia y así somos libres de verdad. No sufrimos porque es una crueldad el perder la libertad o lo que significa un secuestro. Entonces, así nos ayudamos. Ese fue el contexto completo de la declaración que ustedes vieron en un video de 14 segundos. Y se los voy a poner para que lo vean ustedes mismos, para que lo compartan y a ver si con tanto odio al menos agarran la onda una vez y dicen, ah, sí es cierto, sí dijo eso, sí tenía razón. Y es que, por favor, gente, levántense temprano a ver la mañanera. Si van a estar todo el día tirándole piedras al presidente, al menos levántense a ver la mañanera, infórmense bien. No se dejen llevar por noticias falsas porque eso solo denota una falta de habilidad para consultar en diferentes fuentes antes de juzgar. Vamos a ver el video y ya regresamos. El gobierno protege primero al 70 por ciento de las familias, 25 millones de familias y 7 millones, que es el 30 por ciento, los que están hacia arriba, mejores niveles económicos. ¿Cómo se ayudan también? Uno, si se apoya abajo, hay paz, hay tranquilidad y se ayuda al de arriba. Porque, repito, no secuestran a un pobre, secuestran al que tiene. Entonces, ¿cómo evitamos el secuestro? Con una sociedad mejor, con justicia. Y así somos libres de verdad. No sufrimos porque es una crueldad el perder la libertad o lo que significa un secuestro. Entonces, así nos ayudamos. ¿Cómo nos ayudamos también? ¿Cómo se ayuda al 30 por ciento? No aumentando impuestos, no aumentando el precio de las gasolinas, del diésel, del gas. Y ahí está la recomendación, es que te levantes tempranito, igual que el presidente, para que tengas las armas bien afiladas y ahora sí comenzar a atacarlo, pero con argumentos. Yo me tengo que despedir, soy Alejandra Salazar y esto es Noticia. No te olvides de compartir el video, dale like, vamos a hacerlo circular y nos vemos en una próxima emisión.